100% digital, 100% real, tal como nos ves a nosotros aquí en pantalla con The Great One y que les habla Raybnos. Les tenemos grandes resultados, además de decirles que ganó justamente Dark Horse a Azules, un punto importante que mueve también la tabla, puntos importantes también para este equipo en cara justamente a lo que es el playoff. Pero hay otros puntos importantes que se mueven en paralelo a la Liga de Honor de Ente. Exactamente, porque esta Liga de Honor no se mueve sola, vienen también otros equipos que vienen a competir y también que quieren estar en esta competencia. Estamos hablando justamente de los que están en circuitos nacionales, donde Newstar y Eternal Gaming estaban jugando sus respectivas partidas y esta es la final, de hecho, ¿cierto, Raybnos? Y una revancha entre ellos, porque son tres finales, esta es la tercera la que se jugó, pero la anterior fueron los mismos equipos. Ahora, te pregunto, la primera, ¿sabes cómo fueron los resultados de las anteriores? Mira, te lo cuento rápidamente. Por favor, en la primera gana Newstar. En la segunda, cuando se encuentra justamente contra Eternal Gaming, los chicos ganan nuevamente. Así que Newstar venía siendo ya el favorito y le planteaba una revancha interesante a su rival. Y sin embargo, ¿cómo salen los chicos? Aquí es el redole de tambores, gente, porque Newstar repite otra vez la victoria. Mira, 2 a 0 en esta final y es el líder indiscutido de los circuitos nacionales. Tres finales, tres victorias todas de Newstar. Entonces, Newstar estaríamos básicamente asegurando que estaría presente jugando la promoción relegación, lo cual le da una posibilidad importantísima. Y hablando de promoción relegación, bueno, los equipos que están abajo tienen que empezar a sumar con bastante urgencia. La partida que tenemos a continuación no va con esa situación en todo caso. Es de la mitad de tabla para arriba, de hecho, desde el sexto hacia arriba, con un Santiago Wonders que viene bastante bien, alzando un juego cada vez mejor. La calavera también, Apurus Gaming, que viene ahí, viene mejorando a poquitito y bastante bien. Así que tenemos los roster inmediatamente para ver qué nos trae esta partida. Pasemos a revisar entonces cómo llegan los equipos, porque al menos Santiago Wonders llega con Yankees en el sector superior. Dominic en la jungla, Kersi en el carril central, Cuestion, dedicador, caos de soporte. Hoy saluda a Cuestion, que ayer lamentablemente no pudo estar presente, pero sabíamos que quería estar sí o sí ahí. Y también, obviamente, a su coach, a Tevo, que también lo saludamos por el cumpleaños. Kersi creo que está de cumpleaños hoy día, así que los saludos para él. Un saludito para él, obviamente. Y Apurus Gaming, que viene con, bueno, alineación ya probada y la que vemos siempre. Crispo en el carril superior, Trashy en la jungla, Emilia en el carril central, Vision como tirador, Jugi como soporte y Hertz, que ayer estuvimos conversando con él, nos dejó observaciones interesantes, presentó, obviamente, en su rol de coach. Sí, es interesante, algunos jugadores y coaches que se ven un tanto distintos en la fotografía, en relación a después, cuando los conocemos en la entrevista más personal. Pero es entretenido, ha sido una muy bonita experiencia, la verdad. Saludos a cada uno de ellos, los que han pasado por acá y los que pasarán también, porque sabemos que siempre hay mucho que poder conversar. Pero, chicos, al menos nos empezamos a centrar ya a este enfrentamiento que tiene grandes, grandes figuras a lo largo de todo lo que ha sido el clausura. Equipos que a veces han cambiado algunas cosas, pero para poder hablar de ello, nosotros nos referimos al enfrentamiento destacado de esta jornada. Exactamente, donde nos enfocaremos en el carril superior en este instante, donde vemos a Gian, que es obviamente, y a Crispo en aquella faena. Esto es lo que nos dejó el día de ayer, con un Gian, que es que jugó con un Renekton bastante interesante, que combinado junto con Sial y también Kersi generaron estragos, al menos en la partida contra Azules. Y por otro lado tenemos a Furious Gaming, donde está Crispo con su Bolivar, que recordemos a campeón que siempre, siempre, pero siempre va a marcar diferencias. Los números, por lo menos en este caso, en algunos aspectos, favorecen a Crispo, en otros a Gian, que os al menos en el daño por minuto, vemos a un Crispo que tiene muchísima más efectividad. Son 631 versus 272, es la diferencia que es más notable, al menos en este aspecto. En el CS por minuto, eso sí, 8.9, casi 9, digamos, es Gian, mientras 7.6 es Crispo. Entonces, hay un tema también de Farmeo que claramente, por circunstancias de la partida, se termina dando de alguna forma. Y en KDA, obviamente, acompañado con el tema correspondiente al daño, y todo lo que se implica, que también va con el aporte que da en el equipo en las respectivas teamfights. Tenemos un KDA, un 13 sobre 9, en el lado de Crispo, por sobre Gianquios. Sí, recordemos un poco que en la fase de ida, teníamos al menos como MVP a Visium, hablando ya también de estos dos jugadores que están en el sector superior. Que hablábamos también, ¿dónde habían estado participando en el 2019? Ambos fueron compañeros de equipo por parte de Azules. Un Azules que en ese tiempo, en el clausura del año pasado, era campeón. Así que, atentos, jugadores que se conocen muy bien. Gianquios, creo que era el titular en ese momento, no lo tengo en todo presente. Pero al menos con Crispo, estaban muy presentes ahí, ambos jugando codo a codo bajo el mismo equipo. En la fase de ida, como decíamos, Visium, quien había sido como MVP destacando, en ese momento con un Aphelios. Y una partida que duraba 29 minutos con 52 segundos, victoria en aquel entonces, para Furious Gaming. Pero así como Dark Horse demostraba que puede cambiar todo, podría ser también el momento del equipo Caturro. No alarguemos más esto, vamos directamente al bloqueo y selección de campeones. Vamos a ver entonces lo que nos traen los equipos el día de hoy, porque claro, son muchas las alternativas que podemos ver en este aspecto. Sabiendo que también Furious Gaming ayer hizo algunas selecciones particulares, por decir de alguna forma, Santiago Wanderers también, sabiendo que mostraron en el carril inferior un Wukong con escena que funcionó a la perfección. A decir verdad, Sial, que tuvo que reemplazar a Question por motivos de extrema fuerza mayor, como pudimos ver, habían conflictos en Valparaíso y eso la imposibilitó por jugar su partida. Entonces aparece Sial, que realmente se vistió de superhéroe y jugó muy bien con su Wukong. Primeros bloqueos que vemos. Ahora sí que sí, creo que hace mucho tiempo que no veíamos estos bloqueos de libro. Pero vemos a Seth, a Felios, Bolivar y no hubo haría que ahora viene Osindra o Varus. Sí, al menos uno de los dos sí o sí debería ir por parte de Furious, ya que la selección fuerte la tiene quien? ¡Soui! 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 Logrando un poco las selecciones también por parte de Kersi, el carril central de Wanderers. Bueno, hay muchas sorpresas. No nos enfocaremos tanto en los campeones que, como tú dices, ya son de libro. Hemos hablado a lo largo de estas jornadas también bastante de ellos. El tema es centrarse bien cómo van a presentarse dentro de la grieta. Un Wanderers que a lo mejor ayer fue un question. Querían mostrar algún tipo de estrategia, algo que venían trabajando para estas dos jornadas. Y al menos con el cambio directamente que llega Sial con un Wukong, podríamos ver a lo mejor en este momento la estrategia que querían mostrar el día ayer, que querían presentar para las dos jornadas. ¿O es que hay algo preparado justamente en el bolsillo del Caturro directamente con el nombre de Furious Gaming? Habría que ver qué es lo que sucede con esto. Y lo que te iba a decir, no desapareció Varus, no desapareció Sindra. ¿Qué noticia entonces? Que la primera elección podría ser un Varus, que lo estaba mostrando recién. No sé si lo van a asegurar, si lo termina asegurando la gente de Santiago Wanderers. Como era la lógica, sí es un campeón que está muy poderoso, que está realmente andando muy bien. Y bueno, si no está bloqueado, se toma inmediatamente. O sea, está ahí, a la mano. ¿Por qué no hacerlo? Entonces eso es algo inteligente que ya hace Santiago Wanderers de antemano. Viendo también en esta situación, viendo que Azir y Zoe están bloqueados, le cuentan algunas historias. Pero de por sí no hemos dado siempre el clavo con aquello, porque hay veces que nos hemos encontrado con que por ahí al bloquear un Azir no implica necesariamente que vaya a haber un Kog'Maw o qué sé yo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, de hecho, cómo está como encontrando bastante bien a Azir en esas situaciones. Así que, ¿qué podemos encontrar? Bueno, todo está para la sorpresa. Ash y Thresh definido. Esa va a ser la dupla del carril inferior de la mano de Vision y Hugi por el lado Furus Gaming. Y ojo, que tú hablas de un Kog'Maw que también se defiende muy bien a distancia. Otro que logra tener también un muy buen daño y control. Es lo que nos mostraba Dark Horse con manos de Reilly. Ante la presencia de Seraph. Seraph Seraph en el carril central con su burrito del Arcano, que podría estar haciendo un daño desde lejos. Ojo con Wanderers. Aparece una Morgana a 13.8% de pick rate. Casi un 67% de puntos de victoria. Diana. Diana. ¿Diana? Es que es esa es la locura del carril central, ¿eh? Estaría muy interesante. Pero ojo con esto también que en el carril inferior, lo que hace Janky junto, perdón, lo que haría en Cuestion junto con Kaos, sería, imagínate la combinación de esas dos definitivas. Realmente, todos pegados al piso. Y por mucho rato. Termina siendo la elección. Tú querías ver a Diana. Yo también. Por eso quedé como... Espera, estamos hablando de casi el 67% de win rate que presentaba Morgana. Y de repente fue como, espérate, ¿qué? ¿Diana? ¿En serio? Sí, podría ser. Muy interesante. Una propuesta muy ofensiva. Más aún el control y el daño que tiene a Varus con Morgana. Pero bueno, termina siendo para Ominic el turno de jugar con Lee Sin. Furious ya también define su botlane. Y ojo, que ahí aparece la tan preciada Sindra para el carril central en manos de Emilia. Un Emilia que lo habíamos visto la semana pasada. Utilizando un Fiddlestick. Que, como dice Elmo, a veces le falta daño. Este venía un poco más tanque. Desordenaba el día lunes a los rivales. Terminaba generando una muy buena ofensiva. El día martes confundía tanto. Un resultado un tanto distinto. Pero ahora ya tenemos al menos tres selecciones fuertes por cada uno de los seguidores. Exactamente. Estando Sindra presente tenía que... O sea, libre en verdad para poder ser elegida tenía que aparecer en ese criterio. Ahora es Renekton quien aparece bloqueado. Bueno, ya habíamos visto justamente los duelos directos. Como destacaba justamente Gianquios con este campeón. Y tenemos a Atrox también baneado. Enfocando también en el carril superior. Siendo que Crispo es uno de los jugadores que utiliza bastante bien a este campeón también. Como al mismo tiempo también pasa con Renekton. Pero elecciones todavía hay. De hecho, sigue estando abierto la opción de Orn, Fiora, Camille. Que pueden aparecer en algún momento. Bueno, por ahora a ver. ¿Qué es lo que terminan por Surprender? No es Echo. Orn, dos bloqueos fuertes por cada uno de los equipos. Al menos es las opciones de Wanderers. Bloquear también a este Atrox, a este Horn. Dos campeones muy fuertes del sector superior. Ful, al menos bloquea a un Renekton. Campeón que también utilizaba ayer Gianquios. Pero también van directamente por este Echo. Un campeón que hemos dicho. Ha tenido muy poca aparición en la Liga de Donovan. Pero que al menos podría molestar muchísimo a Emilia con esta Sindra. Exactamente. Aparece Panteón. Interesante. Que ha aparecido. Bueno, tiene un 1,5% de pick rate. Un 100% de win rate. Así que es un gran antecedente. Por lo menos que trae este campeón consigo. Y viendo que es Panteón. Yo estaba pensando. Podría aparecer Jace. Pero claramente a un Jace se le complica un poquitito la pelea contra un Panteón. Así que no es la opción más idónea. Pero al mismo tiempo. Podría aparecer Urgo. Podría aparecer más opción. Sáiles al carril central. Es lo más probable para poder enfrentar esta Sindra. Para también anular las posibilidades que tenga. Para poder moverse. Generar muchos deseos. Recuperarse en los intercambios. Y eso también puede ser algo favorable. Sobre todo complementando con un Ominic. Que va a estar jugando con el Listín en esta ocasión. También considerando esta situación. Claro, lo que te deseas un rato. Si está abierta Camil. Puede ser una opción muy real de que se ocupe. Y ese es el caso. Anda la Osa. Ah, no. Pensé que íbamos a tener Chogas en el carril superior. Y Panteón en la cuna. Pero al parecer vamos a tener a Rammus. Popi Seri tendría más sentido. Quizás. Pero no me confío de nada. Por de cáncer. Perfecto. Vamos a ir por el Statu quo. Todo normal por acá. Bueno, Panteón termina siendo entonces el jungla. Que va a presentar Furious Gaming. Ya se ordenan mucho más las piezas. Están mucho más claras las ideas. Y este Sailor, que me gusta bastante por parte de Wonders. Porque es uno de los campeones que decíamos ayer. Empieza a volver a tener el protagonismo en el carril central. Recordábamos también en ese entonces de la apertura. Lo que era una Quillana. Que estuvo apareciendo semana tras semana. Lo mismo que Miss Fortune en el sector como tiradora. Un Silas, que es un campeón muy potente. Que busca estos duelos mano a mano. Que tuvo ciertas apariciones en la apertura. Pero que a cada explosión había estado tranquilito. No era su turno. Y mira qué es lo que pasa esta semana. Cuando se empiezan a mover las últimas fechas. Los últimos puntos de la tabla. Aparece Silas a darle otro toque a esta grieta del invocador. Por sorpresas, ya veremos cómo se maneja Trachi. Por otro lado también la gran sorpresa. Con este campeón. Siendo la respuesta a un diciembre. Exactamente. Son muchas elecciones interesantes las que estamos viendo en esta situación. Pero también interesante es obviamente lo que me acompaña acá. Porque obviamente la semana pasa. Uno se cansa. Uno necesita ese punch para poder seguir con energía. Y poder castear estas partidas. Es por eso que nos acompañamos de una buena red. Naturalmente. Con el permiso de ustedes. Salud. Por supuesto. Por supuesto que sí. Porque Red Bull te da alas. Y con Red Bull obviamente ya vamos a estar muy cerca de empezar esta siguiente partida. Se viene muy interesante naturalmente este lance entre Wanderers y Furious Gaming. Sí, partida tras partida en lo que nos mantiene siempre arriba para darle énfasis y ánimo a cada uno de los enfrentamientos. Y ya queda poco. Miren que me está la voz tomándome una Red Bull porque nos empezamos a centrar a lo que va a ser la grieta del invocador. Ya que en pocos instantes tenemos la grieta ahí. Pero antes de eso también otro súper consejo. Y ¿sabes por qué digo súper? ¿Por qué? Porque Súper Digital es la gran solución que tienes a tu alcance. Toma tu celular, ve y ya que estás esperando. Porque Súper Digital es Súper Digital 100% real, gente. Y en los tiempos de pandemia te puede ordenar tus loquitas, asegurar tus compras, pagar cuentas. Todo desde la comodidad de tu mano. En casa, mantente seguro. Tiempo de pandemia Súper Digital es la solución. Exactamente. Por favor, les decimos a la gente, cuídense mucho. No salgan de su casa. Todo el año. Para poder comprar a distancia. Así que estamos ya pensando en que, claro, esta partida está a punto de suceder. Camil, Lissín, Silas, Varus y Morgana. Eso es lo que vamos a tener al lado de Santiago Wanderers. Mientras que tendremos Mordecaiser, Panteón, Sindra, Ash y Furious Gaming. Que va a ser básicamente, perdón, lo que va a utilizar Furious Gaming. Pero obviamente ya mucho texto. Vamos por favor a la grieta del invocador. Y los tenemos en pantalla porque ellos son las grandes figuras. Los equipos que tenemos en pantalla son en la esquina inferior izquierda y de color azul. Desde la ciudad puerto, bajando fuertemente desde Playa Ancha, Santiago Wanderers. Y en la esquina superior derecha de su pantalla tenemos de color rojo con, digamos, vestimenta habitual al equipo de la calavera. Tenemos a Furious Gaming. Bueno, aquí estamos ya para los relatos listos y dispuestos. Tegro Aiguan, acompañándome, Rey, unos que les habla. Cuando vemos en este momento a Trachi, ojo, con Wanderers. Ah, sorpresa, los chicos. Pensé que van a colocar algún sentinela, a tratar de ganar algún punto de división. A ver, buscaban el picado. A ver si es que alguien estaba distraído. Muy inteligente también, Omini. Que lo escuchábamos también en la entrevista el día de ayer de parte de Kaos. Alguien que ya había jugado también en el Apertura con este muchacho ahí en la jungla. Nos decía, un jugador que tiene gran opinión, una voz de liderazgo. Que tiene las ideas súper claras y puede llevar justamente a la victoria a este Wanderers en el clausura. No siendo así, el día de ayer y hoy buscan repetir la historia. En una partida contra Azules, que bueno, hay que decirlo. Todos habíamos pronosticado que quizás Azules ganaba. Esta semana, de hecho, las dos veces todos fuimos por Azules y bueno, nos falló esta vez la predicción en ambas ocasiones. ¿Y el match anterior? De hecho, ojo, por eso mismo. Y llama mucho la atención, hace mucho tiempo quizás es la primera vez incluso, que vemos que Azules se va a 0-2 en una semana. Eso tendríamos que revisar con más detalle después. Pero llama la atención la poca consistencia que está mostrando el equipo de Azules. Mientras tanto, Wanderers ayer claramente la partida que le gana a Azules. Entonces, es muy interesante lo que logran hacer porque, bueno, insistimos, parten con la urgencia de que tenían dos baneos menos. Parte con la segunda urgencia de que tenían, además, un reemplazo en el sector de los carrileros, perdón, en el carril inferior, donde teníamos un Cial que iba como tirador. ¿Dónde estábamos acostumbrados a verlo? En el carril central va con un Wukong, la requete contra rompe y el esquema de Santiago Wanderers funcionó muy bien. ¿Apelarán algo parecido ahora? Puede ser que sí. Tenemos a un Kersi que está utilizando Zaylas y que tiene a su disposición definitivas interesantes. Obviamente está el Reino de la Muerte, está también la definitiva de Pantheon, está el Poder Desatado también, está la Flecha Congelada. ¡Uy, ojo! ¡Ay, cuidado, mamá, que tratan de ir a buscar a estos muchachos! Emilia, que quedaba complicado. Trache, que está recibiendo el daño. Trache, que es la zancadilla. Trache, el último peldaño. Se termina cayendo porque el ejecutor termina siendo también este Kersi, que trata de ir a buscar nuevamente con Dominic una onda sónica que estaba latente. Una torre, mucho más en disposición, pero la primera sangre es verde. La primera sangre es Caturra. Muy bien, Wanderers, a la participación de Dominic, insistimos, si lo que decía ayer Kaus era muy incierto, que son el tipo de jugadores que te dan ciertas garantías. Y esas garantías que te dan te permiten decir como ya, perfecto, podemos empezar a pelear con mayor consistencia en algunas situaciones. De hecho, la primera sangre es una cosa casi habitual de Wanderers desde la llegada de este muchacho. Yo juego en este kill que es muy importante porque no es solamente la primera sangre, se la lleva sobre el jungla, se la lleva sobre Trache y se queda con la bonificación roja y azul al mismo tiempo. Va a poder intercambiar con mucha mayor seguridad luego de recalear, luego obviamente resetear como acaba de hacer. Y esta situación le viene muy, muy bien, porque contra una cindra hostigarla es una de las mejores cosas que te puede pasar. Oye, volviendo un poco al tema de las votaciones, interesante esta segunda jornada donde tanto la comunidad como los casteres teníamos ideas totalmente claras. Comenzamos fallendo, sigue sorpresas, todavía pueden caer. Queda una gran jornada, una sentencia de muerte. ¿Qué buscaba este Guji? ¿Dónde irá a ver si es que pillaba a Kaos, si es que caía a Cuestion? Dominique está muy cerca. Dominique, siempre el cazador desde la jungla de Wanderers y ya está en el sector inferior. Entró en el arbusto. Han pillado a Kaos por ahora estos 18 segundos, más o menos que son este hechizo oscuro, este cubo negro que al menos no lograba defenderse, pero Guji recibía también muchísimo daño. Onda Sónica no conecta. Por ahora, 1-0. Exactamente, y ojo a que ya empiezan a aparecer los objetivos. Aparece el dragón de las nubes, el cual es el primero en hacer presencia en la grieta del invocador. Aquella situación de recién fue bastante particular porque era, o sea, hay que decirlo, estaba básicamente cuerpo a cuerpo el caos y no alcanza a darle al clavo con el hechizo oscuro, el cual habría permitido y asegurado probablemente el asesinato sobre Guji. No termina siendo el caso, pero aún así obligan a replegar a los jugadores de Furus Gaming, dándole cierta libertad, obviamente, a la escuadra de Wanderers. Muy movilizo, Dominic, como siempre, y naturalmente todo lo que está haciendo lleva a que ahora este primer objetivo del mapa que deseamos es el dragón de las nubes, será para la gente de Santiago Wanderers. Algo similar también al enfrentamiento anterior, donde el jungla por parte de Azules se desentendía del primer dragón que era de Dark Horse y se movía en la mitad superior de la jungla rival. Ahí lo tenemos, Trachi limpiando rápidamente. Algo pasa ahí, movimiento de espejo, dos enfrentamientos distintos, dos circunstancias bastante similares en los primeros seis minutos de juego. El primer dragón de las nubes ya por parte de Wanderers. Y ojo con Kersi, ojo con Trachi. Hay intercambios. Duelo cuerpo a cuerpo. Uno de daño físico, el otro mágico. Pero Kersi ya que tiene su nivel seis y contaría con la definitiva también de este panteón. Lo decíamos hace un rato cuando estaban en la selección de campeones. Veíamos que Kersi tiene una posibilidad tremenda para poder ir a buscar intercambios, para poder recuperarse al mismo tiempo. Y también esto va a dar ciertas licencias en el carril central. Y de hecho, la gente de Wanderers junto con Dominic van a empezar a ver cómo... Pueden empezar a aportar un poquito más, pueden empezar a moverse un poquitito más y también pueden empezar a buscar más asesinatos en la parte temprana. Sobre todo sabiendo que ya cuentan por lo menos con el dragón de las nubes. Pronto va a salir el heraldo. Y hay que ver si se efectúa alguna rotación al respecto. De momento las líneas siguen paradas igual. Sí, Trachi al menos está en el sector superior, pero generando el reset, mientras que Dominic está haciendo lo propio desde su jungla. Ahora se mantiene todo fase de líneas. Una flecha penetrante de manos de Cuestion, castigando fuertemente al que ha recordado como MVP de la fase de ida a este Visium, el tirador de Furious, que se mantiene un poco más arriba, cinco súbditos a su favor, en relación del tirador de Wanderers. Exactamente, y ojo que está... Eso es algo importante que tiene este carril inferior que está presentando la gente de Santiago Wanderers. Muchísimo hostigamiento. Y las ironías de la vida, el día de ayer cuando jugaron contra Azules, Emmett se utilizó justamente a este Varus, sin mayor éxito, porque lo focusearon infinito y eso fue lo que naturalmente generó la instancia importante, que generó esa... que generó obviamente esa instancia en la cual no le permitieron jugar a este jugador que es trascendente obviamente para el juego de Azules. Ahora vemos a este campeón de la mano de Wanderers y lo vemos haciendo lo que tiene que hacer, hostigando desde lejos, no permitiendo que la cercanía sea una opción, por lo menos en el carril... en el carril inferior, sabiendo sobre todo que Vision con su Ash tiene muchas posibilidades para poder pokear también y al mismo tiempo sabiendo que Juhi con Trech, que sabemos que es una elección importante para él, puede empezar a generar ciertas instancias ofensivas. Pero claro, hay una Morgana para poder salvaguardar a este jugador. Obviamente estamos hablando de Question, que obviamente en las manos de esa Morgana, en las manos de Caos, puede generar muchas diferencias en ese aspecto. Atento gente, porque ya apareció el heraldo y así lo entiende Omni Niquel, con la de Wanderers, que va a buscar este objetivo. Yankeos bajando a acompañar y obviamente también Kiersey, que tiene la bonificación del azul. El halcón que llega desde el sector inferior, gente, y tú estás viviendo, obviamente, en la Liga de Honor en Tel, con Tel Gaming. 250 megas de bajada, mismo parámetro de subida. Revisa tu portabilidad y pórtate ya, porque al menos ahí podrías estar muy, muy bien disfrutando de todo esto, porque con Tel Gaming no tienes límites. El otro que no tiene límites, ahora gente, es Omni Niquel Wanderers, que ya ha asegurado también, no solo este primer dragón, sino que el heraldo va a ir a capar a Emilia, destello inminente, forzado. Se ve el carrilero central de Furious. Meraldo, que todavía no es utilizado y que está buscando, está muy latente de Omni Niquel, haber generado la circunstancia, otro gallo cantaría en el carril central. Exacto, la buena alternativa que quería manejar. Ya sabiendo que los objetivos los está manejando la gente de Wanderers, por lo menos en la parte más temprana de la partida, me llama la atención lo de Furious Gaming. Insisto, hay fechas en las que tienen un dominio de visión implacable, que realmente te pueden controlar en todos aspectos. Pero ahora se están demorando un poquitito en eso. Las excursiones que están aplicando en esa instancia, en buscar ese guardeo importante, no lo están haciendo de la mejor manera y eso claramente les termina perjudicando a la larga. Así que hay que ver si ahora para los objetivos que vienen, sabiendo que es un dragón el próximo que está por venir, le puede provocar alguna, no sé, quizás un despertar en lo que tiene que hacer este equipo. Giancos, por lo menos, que está intercambiando bastante con Crispo, que, insisto, para cuando sean las peleas por equipo, hay que ver a quién va a querer a instalar Crispo también con su humor de Kaiser. Es importante ver si va a buscar Cristian a Question, es una posibilidad, quizás lo va a buscar Dominic, no creo, la movilidad no le favorece. ¿Por qué está el mismo Crispo? lo cual nos deja que el próximo dragón, más bien decir, el alma de presente en esta grieta será o de los océanos o de los infiernos. Si quieren saber lo que de ese preciso no se mueva la gente de su pantalla porque ahí está el dragón escaturro, el próximo dragón es de los infiernos, ojo, que ya va quemándose la grieta y empiezan a quemarse los jugadores, los protagonistas, ya están asediando, ojo, con Question, es un asesinato doble, este muchacho que no perdona a sus rivales, una flecha, dos cabezas, dos corazones que han sucumbido 3 a 0 en tan solo 11 minutos de juego. Increíble como todo lo que al parecer quería jugar ayer, todas las ganas con las que quedó de jugar ayer las está replicando ahora, estuvo muy bien en esta instancia, Question con perfecto posicionamiento, vamos a ver la repetición exactamente mientras mantenemos el cuadrito abajo en caso de cualquier cosa. Llegaba primero la flecha encantada, perfecta y después empezaba ya la intervención del resto de los muchachos donde ya perfecto, aplicada ya la caja uno pensaba listo puede ser que aquí Darfors, perdón Darfors de Furious Gaming tenga algo de control, no termina siendo el caso en lo absoluto y quien termina sacando ventaja de esa distancia y el buen posicionamiento como decíamos es justamente Question, quien en una instancia claramente complicada con la entrada de los jugadores de Furious Gaming supo mantener la cordura, supo mantener los paños fríos, más bien la cabeza fría y empezar a hacer el daño que necesitaba hacer. Por ahora dos dragones y un heraldo objetivos claros por parte de Santiago Wanderers que se mantiene arriba en estos 12 minutos de juego 3 a 0 la diferencia de oro no es mucha la verdad y es ahí uno de los puntos totalmente clave porque sabemos que a otros equipos les ha ocurrido lo mismo, Darfors por ejemplo en la partida anterior también dominaba en objetivos pero se frenaba un poco en lo que era en oro y las placas es verdad que hay que poder considerarlas no solamente por el oro sino que también porque te ayuda a ganar una distancia importante de ir a buscar estas estructuras dominar un poco el mapa veremos si es que Wanderers logra mantener la supremacía al menos en esta partida o Furius empieza a responder ya de otra forma exactamente y ahora bueno tampoco lo que hemos visto han sido como intervenciones ya más o sea menos perdón han visto intervenciones más agresivas es verdad pero lo que no hemos visto es que por lo menos Furius Gaming haga lo que suele hacer que es tener una presencia primordial de sus junglas si bien estamos viendo un trashy con un panto y lo hemos visto demasiado tranquilo justamente en esa faceta tratando de farmear tratando de asegurar sus junglas pero donde están los ganqueos no está apareciendo tan seguido sin ir más lejos su cadidad en este momento de 0-12-0 entonces eso implica que no ha tenido participación mayor y ojo que ahora sí que quiere llegar ah Kersi ah no es que llegaba era Kersi si cuidado que era escenario totalmente opuesto Dominic le hace la barricada de la zancadilla y a Pilsen no más en el río se loda se ahoga en su sufrimiento este Emilia que no puede ver brillar la luz del sol porque al menos el plumífero está más arriba el caturro volando muy alto Wanderers 4-0 cuando ya nos acercamos a los 14 minutos después ¿qué significa esto? se van a caer los revestimientos ah no me cansaba cuando vi la definitiva y fue como ah claro hay un Silas y ahí fue como ya perfecto ahora entiendo todo lo que está todo lo que está sucediendo pero de todas maneras lo que hizo Kersi increíble o sea lo fue a buscar directamente a Emilia se lleva el asesinato y hay que tener ojo con esto que van 4 asesinatos alrededor o sea perdón a favor de Wanderers y de los cuales 4 han tenido participación de el mid laner de su equipo hablando de placas que ya obviamente acaban de caer hace 20 segundos que cayeron tenemos que Wanderers acumuló 5 de ellas mientras que Furious Gaming solamente 3 esto habla también de una diferencia de oro ya no es tan significativa son solamente 2.000 no es como para preocuparse menos en el lado de Furious Gaming pero ojo a ojo con esto si cuidado en el sector de tiradores que es donde está la brecha más extensa Kersi por ahora tratando de ir a buscar a Emilia no pasa nada se calientan un poco los ánimos empiezan ya a mostrar ciertos destellos de por donde trata de dominar el equipo de Wanderers al menos hay visión en torno a este heraldo Furious sabe que está Dominic ahí iniciando todo Kersi con caos moviéndose las placas efecto dominó ta 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 lo tienen los muchachos ahí un halcón al menos que llega por parte de visión para generar algunos puntos de visión un heraldo que no se resetea un heraldo que podría seguir siendo por parte de los chicos de Wanderers cuando cuestión fuerza principalmente este destello genera la contra va a proponer no pasa nada todavía no se tiene claro no se termina reseteando nomás este heraldo era acción que lo que termina siendo gancho yanke o sea la respuesta a todo esto porque utiliza su gancho y ahí está buscándole y cayéndole principalmente a Kifu a quien fue justamente su compañero y camarada en cuadra a Caínido en este momento Emilia que busca el mismo destino y es Ominic el que se pone 2-0 a 3 lo que juega Santiago Wanderers luego de haber encontrado la sinergia con Ominic y con Kersi ha cambiado totalmente lo que estaban jugando antes y esto les favorece pero perfecto sobre todo considerando que estamos ya en la recta final del campeonato no están tan lejos de puntaje con estos dos equipos y esto les puede servir mucho pueden quedar incluso en un segundo perdón en un tercero cuarto lugar apelan a eso y generando ese tipo de instancias obviamente quedan mejor posicionados para playoff así que muy bien por Wanderers que está encontrando esa instancia por ahora y por favor vamos a ver inmediatamente la repetición para ver lo que pasó en este sector del heraldo que pasa a ser el segundo heraldo al mismo tiempo para Wanderers hay dragón hay dragón todavía en juego cuando está 6-0 y tenemos la repetición Yankeos como decíamos terminaba siendo la gran respuesta a esto y mira como se lleva Crispo por delante exacto donde ya había intervenciones aquí que podía ser en verdad Emilia no había nada que hacer ahí solamente tratar de morir con la mayor dignidad posible tratar de llevarse a alguien en el camino lo intentó pero no era suficiente eran 3 contra 1 era una situación que era bastante complicada de dominar y no hubo caso en aquel instante bueno calma el agente de Santiago Wanderers al punto en que tienen la visión suficiente y la tranquilidad para ir a sacar un objetivo más que se trata del dragón de los infiernos o sea a pesar de eso igual logra sacar una torreta en este caso la gente de Furious Gaming pero si los objetivos siguen moviéndose de esa forma va a estar bastante complicado que puedan igualar esa condición con el tiempo es el tercer dragón ya para Santiago Wanderers y tiene que correr mucho tiempo la partida si quiere Furious Gaming apelar a tener 4 dragones de los infiernos más su alma lo cual sería devastador hay que decirlo pero también bueno la prisa daría un dragón ancestral como alternativa lo cual ya sabemos que es un factor de combat como acaba de suceder justamente la partida anterior de azules con Dark Horse si uno de los puntos claves que ocurría en la acción anterior era que Emilia quizá terminó gastando su destello pero no sé si era el mejor escenario trataba de ganar cientos pero era Gantios con un gancho una onda sónica de Dominique que hicieron entender básicamente que esa distancia nunca existió por ahí en un tema a lo mejor de criterio buscaba algo no le termina resultando de igual manera Furious como dices tú saca la torre del sector superior y Wanderers que sorprendentemente ya en 4 minutos más va a poder estar disputando el alma del dragón de los infiernos un Dominique que ha dejado sin carta a jugar a este Trachi al menos lo que viene es un panteón que como lo deseamos en enfrentamiento directo con un Lee Sin podría dar buena cara pero necesita ciertos ítems como luchador al menos Lee Sin creo que le gana los primeros niveles o al menos también por el ritmo que estaba conllevando la partida Trachi decide evitar los enfrentamientos continúa las instancias busca por ahí empieza a proponer Furious tiene una idea tiene un plan su objetivo claramente Wanderers una flecha encantada la flecha encantada pero simplemente surca y corta los vientos ojo que estábamos hablando de él lo nombramos tres veces y fue invocado llegaba principalmente Trachi complicado todo entra sale se va sin ejercer daño Furious que despierta un Furious que trata de buscar pero un Furious que no conecta de hecho creo que están un poquitito en una situación de desesperación les está costando muchísimo poder entrar de forma limpia en una pelea están básicamente con el urgimiento de sacar algún asesinato les urge hacerlo necesitan al menos en la mentalidad que se les está viendo pero no es lo que tienen que buscar no es lo que tienen que buscar en este momento tienen que asegurar objetivos no asesinatos tienen que empezar a asegurar visión tienen que empezar a ver en el mapa lo que está pasando Furious Gaming está pecando de las cosas que no le suelen pasar y eso lamentablemente les puede jugar muy en contra para el trámite de la partida ojo segunda torre que cae a favor de Santiago Wander estamos hablando que caen las líneas de Darfur con esto que al reino de la muerte se llama ni nada más ni nada menos que Emilia ni el mismo Hades se atrevió a tanto como lo hace Gerder en este momento porque ahí estaba le quitaba justamente la habilidad que termina cazando a Emilia como a Trachi se desató todos le soltaron los grilletes y con lo poco y nada de cadena que le quiera a Kerti se lanza en la ofensiva 2-0-6 ojo con el carril central por parte de Wander hablábamos del enfrentamiento destacado de los top laners que es verdad pueden marcar muchísimo en este enfrentamiento pero en 20 minutos desde la jungla desde el carril central incluso en compañía de su tirador los caturros han tomado la ofensiva y de qué manera alcanzó a pegar ojo alcanzó a pegar el heraldo por segunda instancia si por favor ahí el nuestro señor director si Houston nos podría mostrar si efectivamente fue el caso en el carril superior cuando veamos si efectivamente va a caer esta torreta que bueno está ahí en el respiro si alcanzó a pegar el heraldo y pegó muchísimo o sea realmente la presión que ejerció Santiago Wander recién en el carril superior fue determinante tiraron una torre y dejaron una pero ahí a muy mal traer y ahora esta que bueno matar con la mirada nomás es cosa de un par de golpes de los súbditos termina cayendo de todas formas y esto significa ojo todo el tier 1 de Furus Gaming está fuera de combate ahora la presión de Santiago Wanderers puede ser con mucha mayor tranquilidad ¿por qué? porque esto significa presión en bloque y más encima puede significar que pueden encontrar mejores puestos donde poner visión hay una frase que quiero destacar querido de Great One pero después de la teletransportación porque Kersi no va a dar respiro fue a buscar principalmente Wuxi y le quita la definitiva copia justamente este muchacho si va con todo visión complicado cuidado teletransportación llegando la media vuelta Wuxi que se va técnicamente totalmente quemado lujo con Emilia atención que termina llevándose el ejecutor estas piernas degollaban la cabeza de esta cindra y Anjos contra Emilia tres opciones tres carriles tres realidades y Kersh que no lo dejaran fuera justamente del enfrentamiento y es ahí donde termina cayendo este muchacho una onda sonica Dominic suma y sigue gana metros gana presión gana distancia este Santiago Wonders que se pone 10 a 0 en casi 22 minutos de juego Camil con Aran Shingeki yendo a buscar obviamente con los elásticos no son elásticos en verdad pero yendo a buscar con su equipamiento muy parecido al de Shingeki obviamente ay pero ojo que Kersh está vuelto loquísimo se lo desataron la locura viene cayendo desde play ancha este muchacho se puso la camiseta caturra y al igual que el estilo Panzer está ahí marcando el protagonismo en cada uno de los recovejos de la grieta del invocador se da la media vuelta que ya está y se lograban llevar la bonificación de este bueno ¿sabes cuál era el punto que quería destacar? la gran frase que tú me decías muchas veces las estadísticas dictan cosas pero no siempre la realidad ayer también nuestro director me decía chicos las predicciones por favor yo me demoraba y le daba vuelta voy por la estadística no es así tenía una corazonada y el corazón ahí la tía justamente de forma caturra me decía Wanderers puede dar la gran sorpresa mañana por ahora lo está haciendo pero nada se define hasta que se destruye el nexo sigue todavía hay tiempo pero Furious ya empieza a ver muy de lejos a este Wanderers que insisto vuela con mucha fuerza vuela y está muy alto es tal cual la partida no se termina hasta que se destruye el nexo así que siempre van a haber opciones para la gente de Furious Gaming pero tienen que con urgencia exactamente Dark Horse es un ejemplo de aquello 6.000 de oro de diferencia es lo que tiene ahora Wanderers por sobre Furious Gaming ni también hay que considerar ojo lo que decíamos hace un rato viene el dragón ancestral si Furious Gaming llegase a aplicar una muy buena pelea en la cual llegase a triunfar obviamente ay ojo que Kersi está vuelto loco tranqui Kersi está desatado pero desatado pero corre con peligro mira mira sí sí ahí tenía que tenía todas las veces para escapar tenía toda la alternativa para poder lograrlo pero algo muy interesante ¡UPA! ¡Ay! cuidado cuidado Yanke os fijará entonces ¡Uy! Emilia que no logra turbir no logra desorientar hay veces que en la vida tú tienes que decir pucha la cuestión y seguir ropa con tu vida y así lo entendieron los chicos de Furious eran tres no le pudieron dar caso a Yanke y con un pixel lo desorientaban cae la torreta del carril central perdón la segunda ojo que van por la tercera del carril superior y los chicos lo que van a conformar con esto el inhibidor una posible combate que se podría desatar en este momento cadena de corrupción fallaron la definitiva por parte de Cuestion pero ahí están dando pelea dando cara principalmente frente a este niño muy poca días muy poca días que logra conectar pero no pasa nada Kersi la solución Kersi es el protagonista Kersi es el carrilero central que desata la locura gente porque fue tuto con Dominic esta dupla estos muchachos están llevando al éxito al caturro Wanderers 25 minutos de juego próximamente a cumplirse está 12 a 0 4 dragones 2 heraldo el varón alguna duda alguien quiere decir algo no porque el cielo se tiñe de verde demasiado bueno lo que está planteando Wanderers hasta ahora realmente no hay alternativa alguna que pueda manejar el equipo de Furious Gaming por ahora 12 a 0 12 a 0 en asesinatos 4 objetivos 4 dragones contra ninguno de Furious Gaming 2 heraldos ninguno salió para Furious Gaming y más encima el varón con el que cuenta ahora la gente Santiago Wanderers triunfaron hasta ahora en todos los aspectos posibles de esta partida y realmente están marcando muchísimas diferencias ojo que ya el varón si bien el varón no está a disposición no hay powerplay a disposición para los jugadores de Santiago Wanderers ahora lo que están esperando es naturalmente empezar a obtener aún más visión porque como podemos ver Furious no ve casi nada no se entera de dónde está Santiago Wanderers por el momento y esta presión la pueden hacer con absoluta libertad gracias a aquello hay que destacar totalmente como decías tú las labores de Ominik de Kersi y de Question porque claro Kersi está como decíamos desatado lleva 13 asesinatos 7 asistencias ha estado en 10 de los 12 asesinatos misma condición para Ominik pero con números diferentes 5 asesinatos 5 asistencias mientras que claro hemos visto algunas situaciones particulares donde se han soleado algunos de los jugadores de Furious Gaming caos 008 realmente asistiendo realmente haciendo las cosas que las cosas muy bien al mismo tiempo entonces todas las labores que tiene que cumplir Wanderers las está cumpliendo a cabalidad y eso le ha venido perfecto y Furious Gaming no ha tenido respuesta ante esta situación ¿por qué? porque Trashy obviamente yendo con Pantheon no ha podido entrar limpiamente y eso es un factor que le está jugando también muy en contra a la gente de Furious la posibilidad de que en fase de líneas no haya tenido ninguna entrada limpia de su jungla no permitió sacar asesinatos las lonjas que está sacando Cuestion madre mía se armó y silencio a la locura ahí está la flecha por parte de Cuestion atraviesa el pecho no se lleva el corazón ¿qué corazón? se lleva todo el tórax pulmones, costillas todo por delante es que este chico lo borró por completo ahí está la torre totalmente ha sido llevada por delante se llevaron a Trashy se llevan a Buhi bombo, bombo esto no se conforma a la escuadra caturra se acabó la racha que presentaba un mini una muerte la primera a favor de Burius pero que a qué costo a qué precio torres inhibidor cuatro jugadores Visium es el único que está en pie una descarga que trata de generar daño una con que trata de generar visión ¿para qué? si lo tienes ahí por delante y desde las alturas alcanza a ver cómo se demoran las dos torres cómo queda abierto totalmente expuesto el corazón este nexo de la base que los caturros dicen ha sido destruido esto fue el adiós y cántamelo justamente negro para la gente de Santiago Wanderers muy buena victoria obviamente a favor de ellos impecable en verdad o sea aquí más allá de cualquier análisis más allá de cualquier cosa fue una estompeada por todo con todas sus letras lo que jugó Santiago Wanderers fue perfecto dominó visión dominó objetivos dominó asesinatos nuevo teamfighter en la que corrieron peligro la composición estuvo muy bien aplicada también vimos que claramente Kersi le hizo la vida imposible a Emilia con su cindra claro es el pick seguro es el pick fuerte pero siempre hay como contrarrestar con algo son más de 100 campeones hay un abanico demasiado amplio y claro aparece Zaylas en esa instancia para esta situación vamos a ver inmediatamente las repeticiones naturalmente cortesía de Superdigital para ya entender más o menos todas las cosas que hizo bien Santiago Wanderers en esta partida que sorpresa la primera sangre la verdad aquí al menos una gran jugada por parte de los muchachos los caturos que se mantuvieron creo 12 asesinatos arriba y ninguna muerte Dominique es el único jugador que termina cayendo pero acá mira que bien jugado Dominique llega a ser el countergang y hacen caer justamente a Trachi la primera instancia acá fue algo interesante porque acá en el minuto 10 está dando esta pelea alrededor del dragón donde claro ya se acaban en el segundo empezamos a ver que parecía que Furus Gaming podía ingresar de buena forma pero lo que hace en esa instancia tanto Question como Dominique y Kersi fue perfecto acá ya minuto 23 con el powerplay a disposición veamos que no paraban de presionar imagínate siguieron hasta el lujo de fallar unas cadenas de corrupción no generó ninguna instancia perdida tampoco en ese aspecto y ahora qué es lo que está sucediendo con esto claro mucha más presión más asesinatos sobre todo para Kersi el cual tenía pero toda la facultad para poder presionar cuántos el que quería ocurrir había una fecha encantada que logra conectar en uno de los jugadores no me alcanzo a percatar en quién pero pese a la desorientación Kersi se manda con todo adelante y deniga todas las opciones de Vision y el resto de los muchachos de poder ir a cazarlo y mira lo que termina siendo acá el powerplay que generan yendo a buscar ya esta torre inhibidor y de hecho eran varios asesinatos también los que tenían ojo con lo que pasa acá ahí está la jugada para adelante para atrás bueno un pequeño pequeño detalle duro al menos una fecha encantada y una cadena de la corrupción que terminan eliminando la opción de Emilia le borró lo que le quedaba de vida y esto fue ya el final minuto 26 cuando ya estábamos absolutamente ya asumidos de la realidad que estaba viendo Furious Gaming donde cada uno que entraba era derretido de forma inmediata había mucho daño de por medio en el equipo de Santiago Wanderers y que bien aprovechado y mira ahí Ominic que estuvo ahí listo para caer listo para morir pero que termina sucediendo se va asesinado si fue él quien logró sacar la gente de Furious Gaming que obviamente para que venimos con cosas claramente no fue suficiente para poder generar una instancia de mayor peligro pero bueno enhorabuena para Santiago Wanderers que sacó tremendo triunfo en esta instancia con bueno la vuelta básicamente de Question luego ayer no haber podido estar presente hubo con Varus hubo muy bien pero de todas formas Ominic y Kersi andaban desatadísimos en la grieta sin lugar a dudas pero esto también le genera una buena presión también al equipo de Católica que más adelante le va a tocar jugar y mira revisamos contra quién o sea acá tenemos a Católica al menos contra Frostfire un escenario complicado también para el último lugar de la tabla gracias Houston ahí lo teníamos la última jornada pero Católica también al menos que se mantenía un punto arriba por esta supremacía ante Wanderers Wanderers ya le genera también la presión y un Frostfire que también ejerce presión a los punzados porque con estos cambios ha podido presentar también un mejor juego será la gran jornada donde toda la comunidad incluyendo los Cáceres nos vamos a equivocar en las votaciones hay grandes sorpresas sería una gran jornada de día martes está entretenida la fecha no hay duda alguna ya se ganó Dark Horse ya ganó Wanderers y es que estos resultados son muy decidores porque tanto Azules como Furious Gaming están en una condición similar en la tabla de posiciones ambos no sumaron y eso ya vale por muchísimo Dark Horse ya ganó está con 5 puntos Liga del Mal debe ganar su partida sí o sí porque si llega a perder queda a un punto de Odin lo cual es mucho peligro y además se aleja de la posibilidad de estar cerca de playoff porque ya perdió uno de los 12 equipos que estaban con 7 puntos habían 3 de diferencia y ahora son solamente 2 los que separan a Dark Horse de Wanderers así que sorpresas todavía pueden haber aún más en esta liga bueno sorpresas ¿quieren más sorpresas? tenemos sorpresas porque hay que prepararse para el próximo enfrentamiento es que ya tuvimos justamente ahí a los muchachos peleando en esta oportunidad viene la Liga del Mal contra Odin Gaming así que gente usted no se mueva de la pantalla obviamente puede ir a buscar un refrigerio o un petit buche justamente para seguir disfrutando de esta gran jornada pero no te despegues porque en 5 minutos volvemos con más Liga de Onorente